Guido, que no puedes hablar porque te pidieron que no hables del tema, pero entonces alguien te llamó para hacer el documental, para dar el testimonio en el documental. Claro, pero bueno, la intimidad de esa charla no la puedo develar. Claro, claro. Pero sí hablaste de lo que pasó con vos. Me llamó Natalia Román, sí, sí. Ah, ok. Pero llamó a 200 personas, yo no sé. ¿Y ustedes se grababan en ese momento? Porque bueno, nos contó Violeta también que él grababa todo, Adriana también, y que van a usar parte de ese material para la serie. En la época que vos compartiste con él, ¿se grababan? No había chico, no había nada. Estaba la Kodak fiesta, ¿se acuerdan de la Kodak fiesta? Ay, me muero. Llegaban a grabar algo y se armaban. Claro, en esa época se podía hacer de todo. Pero todo escondidas, que lo veamos refogosos. Igual, hablando de eso, ¿cuánto duró la relación? ¿Cuán fogosos era? ¿Qué? Top. Nivel, ahí arriba. Nivel 2. Todos los días, más de una vez. Y ya cuando crecieron, cuando pasó el tiempo, ¿volviste a estar con él o solamente quedó en un recuerdo? Sí, después, durante cada tanto, pero después me despreciaba, mirá con lo que estaba... Había un ribaiba. Porque no había conseguido a nadie y me llamaba. Sí, Guido, ¿y se encontraban ahí en lugares como atípicos también? Sí, claro, lo hemos hecho en cualquier lado, la verdad que... ¿En la fábrica de chocolate? Sí, pero no en la hoja de chocolate. No en la hoja de chocolate. Ah, pues es bueno. Pueden comer el chocolate tranquilo que no van a encontrar nada. ¡Por Dios! No van a encontrar nada. Yo lo comí, Guido, yo lo comí. ¿Por qué te negaba? Con razón son tan ricos. ¿Por qué te negaba, Guido? ¿Por qué te negaba él? ¿Hacer la hoja de chocolate? No, ¿por qué te negaba él? Digamos, él no se hacía el cargo que había. Ahora, porque le digo, pero Ricardo, eso es un ridículo. Te van a descubrir en dos minutos. ¿Qué estás haciendo? Te quedaste en la época. Hoy en día se sabe todo. Aparte te van a querer diez veces más si vos blanqueás. Y aparte a la gente le encantaría que estuviéramos nosotros dos juntos. Y no todos esos taxiboy que te rodean. ¿A Silvia a tu hermana le gustaba la pareja? No, no, nunca compartí eso con Silvia. ¿Ah, no? No, no, no. Ah, mirá. ¿Cuánto duró la relación? No, Silvia más o menos con la homosexualidad, más o menos. Ah. ¿Cuánto duró la relación tuya con Ricardo? Un año y medio. Ah, un montón. ¿Y por qué se terminó? 58 y 89. ¿Y por qué terminaron? Por infidelidades. Muchas. ¿Tuyas o de él? No, de él. Yo me quedaba un imbécil llegando en la cama esperando que él vuelva. Siempre lloró. Siempre llorándose 40 años que lloro. ¿Estabas enamorado de Ricardo? Estaba profundamente enamorado. Yo no te entiendo. Si no, no lo podés aguantar. Claro. Solo enamorado podés aguantar a un chico así. Y vos pagabas todo, pero él ya te hacía regalos de algún tipo como después sabía hacer ¿o no? No, él me escribía cartas o me hacía, me hacía, es que estuviera, estamos hablando de los 80. No, claro, genial. Me hacía con la servilleta un pajarito, un avión. ¿Qué te ponía en las cartas? ¿Qué te ponía? Y las cartas de amor fueron tapa de la revista Paparazzi. Sí. No, muy romántico. Y la cosa más loca que hiciste con él. Fue muy sincero tu relación y tu amor porque en ese momento Ricardo no tenía el poder que después adquirió con el paso del tiempo. O sea, lo tuyo era muy genuino. Claro, por eso digo, fue amor verdadero. O sea, no había ningún interés. Solo el corazón de él a mí me interesaba. Y la cosa más loca que hiciste por amor por él. Que no sea lo del chocolate que yo me quedé con la fábrica. Y ahora me loco. Y ni loca. Otra cosa loca. Cosa más loca. Ay, no, no me acuerdo. Hicimos de todo, hicimos de todo. Nos peleábamos cuando nos agarrábamos a piñas. ¿A piñas? A piñas, a piñas. En la cara no, en la cara no. Estaba operado, viste, se había hecho una lipo de cara y una de nariz. Me acuerdo. Una lipo de cara. En la cara no, en la cara no, en la cara no. Digo, vos a mí tampoco me vas a pelear. Esa nariz de culo de pollo que tenés me dice, horrible. Sos horrible, me decía. Guau. Ay, no, no soy horrible, soy el chico de la Laguna Azul, le decía yo. No sos el chico de la Laguna Azul. Para nada, mirátele siempre. ¿Ella te decía que quería ser padre en ese momento? No, no. Todavía no. No, no, no. Nada que ver el Ricardo que conoce el país, con el Ricardo que lloraba. Y Guido, vos ahora tuviste contacto con los hijos, los conocés. Yo los conozco, los tuve a UPA. Sí, 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 sí. Ellos no se acuerdan de mí porque eran muy chiquitos. Pero yo iba a Marina del Sol, donde tienen ellos la casa. Sí. Y el papá y la mamá cocinaban para nosotros y tenías que comer la comida de Marta y la comida de Lalo. Y decir, ¿cuál es la comida que más te gustó? Y fiesta de quién quiero. Y me muero. Tenías que decir cuál te gustaba más. Imagínate, Marta me hizo ravioles con salsa rosa. Ajá. Rico. Y Lalo me había hecho pescado al vinagre. Ah, ¿eso en el mismo día? Faltó el pollo al horno con papas. Y los dos así mirándome, esperando mis caras. El boletito, claro. Marta. Che, Guido, y no te invitó. Ravioles con salsa rosa, mi amor. Le dije.